Nos surge la duda a nosotros y yo sé que a ustedes delante del televisor también. ¿Cómo va a solventar el director técnico Diego Martín Vázquez todas estas ausencias? Y ya tenemos una fuente de entero crédito que nos da nombres que también aterrorizan, pensando que podrían faltar en una selección nacional que aspira a algo en Copa Oro. Llegará el día en que vayamos a más que presentarnos a este torneo, Cristel, esa es la pregunta que nos hacemos. ¿Cómo va a ser Diego Vázquez para solventar las bajas? Y es que allí está. Queremos también saber sus opiniones en casa. Por favor, interactúe con nosotros en redes sociales. ¿Qué va a ser Diego Martín Vázquez para solventar las bajas solamente por lesión de jugadores que estaban dentro del microciclo? Vamos, de André Orellana, que venía pintando para ser un central titular y hasta líder de la defensa hondureña. José García, un hombre de experiencia que jugó eliminatoria mundialista y que es un hombre de bastantes batallas con Olimpia. Ha enfrentado a grandes rivales y es un jugador que no arruga, diría yo, pese a haber estado en momentos difíciles de la temporada como la gran derrota frente a Atlas de la Conca Champions. Lo mismo que Kevin López, lo mencionábamos, jugador estelar, da el gol del título, está en un momento de confianza, en un momento profesional, diría yo, que positivo, selecciona. Y el capitán de la selección, Romel Kioto, fue el primero en bajarse del barco antes inclusive de que comenzaran los microciclos por lesión. Preocupante cuando menos, Cristel. Bueno, y estas bajas sensibles que la mayoría de ellos apuntaban a ser titulares y también a ser parte fundamental de esta lista que iba a presentar el director técnico. A ver, son varias las bajas hasta el momento, rogándole a Dios que tenga piedad de nosotros y los que estén ya no más lesiones, por favor. ¿Cómo es posible que en esta etapa prácticamente final se den este tipo de lesiones? Andy Nascar, también un jugador que apuntaba a estar dentro de la lista de nominados para esta Copa Oro, también se ha lesionado y ya se ha comunicado con FenaFood y ha mencionado que no podrá estar dentro de esta convocatoria. Tal es el caso también de Choco Lozano que logró recuperar su categoría en la liga y es un jugador que también ha estado en estas últimas convocatorias de la selección nacional. ¿Qué estará pasando con esos jugadores? ¿Qué será que nos tiene planeado la Copa Oro para todos nosotros? Pero no apunta a nada bien. A ver, vamos a hacer así un breve resumen de los posibles y ya confirmados jugadores que no podrán estar presentes en la Copa Oro. Se ha mencionado que Kervin Arriaga no estará dentro de la convocatoria que va a emitir Diego Vázquez, esto por decisión técnica. Kervin Arriaga ha sido titular en estos últimos partidos dentro de su equipo del Minnesota, también pelea esta banca de titularidad con Joseph Rosales. Joseph también puede ser uno de los posibles convocados que todavía no se ha emitido la lista de una manera oficial. Alfredo Mejía también que en su momento fue capitán de la selección en Brian Roches. Anthony Lozano que, como lo mencionaba, por lesión no podrá estar presente. José García, a ver, ¿quién te gustaría que supliera, por decir así, este campo de José García? Bueno, estamos viendo que quizás en las sagas centrales de Honduras tienen más recursos. Hablamos de un Denil Maldonado que está siendo preponderante en un equipo plagado de estrellas como el LFC. También hablamos de un Vega que ha venido a sorprender a propios extraños durante el torneo disputado con Maratón, siendo de los jugadores estelares del conjunto verdolaga. Y pues también dentro de la lista de 60 que presentó hace unos días Diego Martín Vázquez, hay nombres de peso, de capitanía y jugadores que no arrugan, diría yo, Brian Bekele. Estamos viendo, Cristel, por supuesto, las bajas, ¿no? Que sabemos que tanto Orellana como José García pintaban y podrían estar en un once titular. ¿Sabes quién me gustaría ver dentro de esta nómina de los 23 jugadores que ya puedan ser oficiales? Porque, a ver, estamos en una fecha que ya no da chance quizás para otro microciclo porque la selección estaría viajando la próxima semana, posiblemente el día lunes. Me gustaría ver en esta convocatoria a Nelson Muñoz de L'Olancho. ¿Por qué? Porque fue un titular del profe Humberto, lo hizo de una manera excepcional, llegaron a la final, lo hicieron de una manera muy bien y me gustaría ver estos nuevos rostros también mezclados de experiencia, tal como ser uno en Brian Bekele, que lo ha demostrado. Y, bueno, Kevin López, que hoy se mencionó que ya no podrá formar más parte de Copa Oro. André Orellana también, que salió lesionado contra el partido amistoso que se realizó contra Juticalpa. Jonathan Rubio no podrá, o es lo que se menciona hasta el momento, que no estará dentro de la nómina. El gran, ¿cómo podría decir yo? La persona que a mí me gustaría que estuviera en el lugar del capitán, en este caso Romel Kioto, a mí me hubiese gustado ver a un Luis Palma. No sé qué te parece. Cristian, ese es el elefante en la sala. Es el tema del que nadie quiere hablar. Todavía estamos esperando, esperando, por el amor de Dios, que esa imagen que publican en Twitter en tempranas horas de la mañana, diga que Luis Palma, el legionario, que escuche bien, con los goles de Luis Palma, 13 goles, no lo alcanzan el resto de legionarios que tenemos en Europa. Entre todos, entre Rubio, entre David Flores, entre los que usted quiera mencionar, solo ajustan 12 goles entre todos. Luis Palma, él solito, 13 goles, pretendido por clubes de la Premier League. Anotó un gol olímpico. Por mucho menos que eso, han convocado a muchos jugadores a la selección nacional. Bueno, pero con esto, con que no esté Luis Palma o con que esté, en este caso, en la selección, no vamos a decir que va a ser la salvación y que vamos a pasar a la siguiente fase. No, pero sí puede ser un plus dentro de las elecciones. También Michael Chirinos no podrá formar parte y él en su momento mencionó que ya tuvo conversaciones con Diego Vázquez y mencionó que no podría, o que no iba a asistir, mejor dicho, a Copa Oro porque venía de una lesión, no estaba en su mejor momento. Ahorita no se ha mantenido activo dentro del fútbol porque sabemos que rescindió contrato contra su equipo, el Bolos. Romel Kioto, que se mencionó desde un principio por lesión. Rigoberto Rivas y Andy Najar también, que apuntaba a ser uno de los legionarios que estuviera dentro de esta lista. A Andy Najar me da la sensación de que el día que se retire nos vamos a sentir que lo ocupamos más, que nos quedamos con ganas de verlo. 15 jugadores, te he mencionado hasta el momento, y espero ya no poder mencionar más. Y es lo que queremos todos, porque, a ver, la selección nacional es mucho más que una representación del país, es la ilusión. Ustedes tienen idea de cuántos hondureños van a ir allá a los estadios, a los estadios en Estados Unidos, pagar no sé qué cantidad de dólares para sentirse parte, para sentirse una vez más en su tierra. Y quieren ver a su selección ganar, quieren gritar goles de su país. Y por eso, es que, desde ya te digo, Cristel, creo yo, que la ausencia de Luis Palma, hoy por hoy... Va a ser una baja de peso. Está trascendiendo, es fuente de entrega de crédito, nos indican que Luis Palma no va a estar en el listado final. Por un tema de, ya sabemos lo que ocurrió, ¿no?, luego de los partidos amistosos de fecha FIFA, el intercambio de tweets de que, ah, bueno, estás mintiendo. Pero es que, a ver, si Honduras, como ha sido el caso de las últimas Copa Oro, participa y no hace la gran cosa. En la última cayó goleado frente a México, aunque en aquella ocasión se solventó con el tema del COVID, ¿no?, por la cantidad de bajas previo al partido frente a México, 3 por 0 en aquella ocasión. Oíme, no somos una selección de élite de poder decir, me voy a dar el lujo de no convocar a X o Y jugador que ha demostrado tener un buen nivel y voy a convocar a otro que quizás no tiene regularidad en su equipo, no ha sido titular, no ha sumado partidos. O sea, por favor, tenemos que ver el bienestar de la selección en general y, pues, al parecer, o quizás sea mi forma de pensar o esté equivocada, no se está viendo. Pero, bueno, aquí nos queda desearle el mayor de los éxitos a la selección y que puedan surgir los mejores resultados. De eso se espera desde el primer partido contra México hasta el último partido y así sucesivamente pasar a la siguiente fase. Esto es lo que se informa hasta el momento previo a los partidos amistosos que van a comenzar el 15. Entonces, ¿te parece si repasamos solamente? Entonces, según Fuente de entero crédito, no estarían en la lista final. No espere ver en la selección nacional, en la Copa Oro, no espere ver a Kervin Arriaga, no espere ver a Antonio Lozano, no espere ver a Luis Palma, no espere ver a Jonathan Rubio, que era uno de los jugadores que más ilusionaban al inicio del proceso de Fabián Coito. Eso es lo que pasa en Honduras. A veces jugadores con un talento tremendo suelen ser intermitentes porque no forman parte de las listas. Y de pronto, cuando vemos a los que están, nos preguntamos por qué a este no, por qué se quedó fuera si me propone más, si tiene más recursos, si juega en Europa, por qué no. Pero bien, y tampoco serían Kevin López, García, Orellana y Romel Kioto por lesión, ¿no? Veremos de qué recursos dispone la selección nacional. Y es cuando aquí la gente tiene que entender, cuando se presentan estos listados de 60 jugadores, es precisamente preveendo ese tipo de situaciones en las que pueden haber lesiones por baja, inclusive... Y un día antes del partido también se puede dar una baja y puede hacer baja de peso. Y lo que pasó hace poco en Nations League, que a algún jugador se le perdió por ahí el pasaporte y no lo tuvimos en un partido que importaba bastante tenerlo. No voy a mencionar nombres, ustedes se acuerden, en casa ocupábamos ganar ese partido y ya estaríamos con pie y medio en la Copa América 2024. Pero bien, la situación de la selección nacional, cómo suplir las bajas y nos podremos dar el lujo de dejar jugadores buenos viendo la cantidad de bajas por lesión, yo creo que es para lo que debería reconsiderarlo un poco. Es para sentarse a pensar, reflexionar y ver qué es lo más importante. Si quizás alguna diferencia personal o el bienestar de una selección. Porque si algo, algo le sobra a Luis Palma en este momento, es rendimiento, buena condición física y un momento futbolístico excepcional, como muy pocos hondureños han tenido en Europa. Estamos acostumbrados a que se regresen luego de unos meses, pasen a ser cedidos a otros equipos. Y él ha sido perseverante. Y se ha mantenido allá en un clima hostil, en un ambiente diferente, en una sociedad diferente, un idioma diferente, todo diferente, y ha salido a trascender, inclusive es el quinto máximo goleador de la liga, siendo que él no es un centro delantero y pues está ahí con cifras argumentando que si la selección quiere llamar al mejor jugador que tiene en ese momento, tiene que llamar a Luis Palma. Ojalá y no sea tan tarde para reflexionar, porque no nos podemos dar el lujo de decir, voy a perder este partido, voy a empatar este, no. Sabemos de los últimos resultados que ha tenido la selección nacional que no han sido nada favorables. Y no podemos volver a repetir y repetir este mismo proceso que se menciona, que está en camino, que todo se va a solucionar, no. Ya dejar a un lado todo eso. Gracias. Gracias. Gracias.